Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la Historia. En este capítulo, vamos a ver los principios espirituales en David respecto al pacto que había hecho con Jonatán. En la relación entre David y Jonatán, vemos sin duda el amor de Dios. Uno pensaría, ya que Jonatán se murió, terminaría la obligación hacia este pacto. Aún el pacto de matrimonio es hasta la muerte. Pero la Biblia cuenta que el amor entre estos dos amigos era mayor que el amor por las mujeres. Era un amor eterno. Y David sigue amando al buscar cómo hacer misericordia por un descendiente de Jonatán. En un sentido, David tendría que dar cuentas a Jonatán sobre el pacto que habían hecho después de la muerte, porque le vería otra vez en el cielo. Los cristianos tienen que actuar así como ciudadanos del Nuevo Jerusalén. Según la constitución del reino de Dios, que en alguna forma, que en ninguna forma seamos como los ciudadanos de este siglo. Hay otro asunto involucrado en lo que David va a hacer. Es el principio de mejores cosas para la tribu de Benjamín. ¿De cuál tribu era Jonatán? Y esto es lo que vamos a estudiar al principiar el programa de hoy. Muy buenas tardes, amigos. Espero que este estudio sea de provecho para tu vida espiritual. Que podamos, tú y yo, aprender cosas eternas, cosas que convienen mientras que vivamos como cristianos aquí en la tierra. Lo que va a marcar nuestra vida espiritual, más que cualquier otra cosa, va a ser el concepto que tenemos de Dios, lo más grande que sea el concepto que tenemos con Dios, lo más eficaz será nuestra vida cristiana. Además, vamos aprendiendo los caminos de Dios, que mucho se ve en la vida de David. Los caminos de Dios, que no son los caminos del hombre. Acabo de mencionar una cosa, que nosotros somos ciudadanos del cielo y no de esta tierra. Y los principios del cielo son muy diferentes que los principios donde el hombre gobierna en la tierra. Bien, estamos en Segunda de Samuel, pero antes de que sigamos con el estudio en capítulo 9 de Samuel, puedes marcarlo allí en tu Biblia si quieres. Entonces, quiero que veáis, que veamos el libro de Deuteronomio, un momento, capítulo 33, porque aquí es donde Moisés profetizó sobre la tribu de Benjamín. Deuteronomio 33 y versículo 12 de Benjamín dijo, Habite el amado del Señor, ese es Benjamín, el amado del Señor, en seguridad junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombros mora. Está hablando de Judá, Judá es quien protege la vida de Benjamín, porque Benjamín estaba, la tribu de Benjamín se encontraba dentro del territorio de Judá, así que Judá fue su protector. Y este promete cosas mejores para Benjamín en el futuro. Esto fue la palabra de Moisés, pero si tú quieres ver la palabra de su padre, la profecía de su padre, terminando el libro de Génesis, y fíjate que Benjamín era el más protegido por Jacob, su padre, por Israel. Él, tú recuerdas la historia, ¿verdad?, de José y Benjamín, que Jacob no quería dejarle salir con sus hermanos a Egipto. Bueno, era muy protegido, era muy querido, era un preferido de su padre, pero fíjate, cuando pronunció una profecía, fue una profecía contra Benjamín. La persona, y esto nos hace entender que la persona que quiere ser profeta, no puede hablar, no puede profetizar según sus gustos y según lo que él quiera, sino que tiene que pronunciar la palabra de Dios, aunque sea contra de lo que él deseara. En Génesis 49, a ver dónde lo llamamos esto de Benjamín, aquí entre las profecías de Jacob, o sea de Israel, versículo 27, Génesis 49, 27, Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Le da una profecía de la ferocidad de Benjamín y en verdad lo cumplió. La tribu quizás era la más desgraciada de Israel en el tiempo de los jueces, pero vemos otra vez la profecía de Moisés en capítulo 33 de Deuteronomio 12, de Benjamín dijo, habite el amado del Señor, ahora no es lobo rapaz, va a haber una transformación, va a haber un cambio en esta tribu. Y de esto quiero hablar al principio, de nuestro estudio ahora. El descendiente del príncipe real encuentra descanso en la casa de David. Esto leemos, lo vamos estudiando. Capítulo 9, segundo de Samuel, dijo David, ¿Hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad con amor a Jonatán? Entonces David está haciendo algo aquí más que solamente guardando su pacto con Jonatán. Jonatán era de la tribu de Benjamín y David va a hacer su parte para que sea transformado la tribu de ser, como diré, desgraciada a ser una tribu ya en el futuro bendecida. El descendiente del príncipe, sea Jonatán, encuentra descanso en la casa de David. Y Benjamín entero, aquí está David haciendo algo más que él sabe, que él sepa. Está involucrado en la voluntad eterna de Dios. Y tiene que ver Benjamín con eso. Encuentra su lugar y apoyo entre la tribu poderosa de Judá. Benjamín es una tribu pequeña. El hermano mayor, Judá, abraza al menor y se hace su cuidador. En verdad empezó con los hermanos literalmente. En Génesis 44, 33, cuando llegó Benjamín a Egipto, José lo tomó y fue por la palabra de Judá. Que Benjamín fue salvado de la esclavitud o quizás aún la muerte. Fue por la intercesión, por la protección de Judá. Literalmente, los hermanos originales de estas tribus. En el Nuevo Testamento, tenemos Saúl de la tribu de Benjamín, semejante al rey Saúl. Es un rabí e ambicioso, celoso, que puso el reino del hijo de David, que opuso el reino del hijo de David apenas levantándose. Él persiguió los discípulos de Jesús con el mismo celo mal dirigido, como Saúl hizo con David. Pero Saúl, Saulo, fue conquistado por Jesucristo. Y él testifica de ser crucificado con Cristo. Y un Pablo se levantó en su lugar, amado del Señor, descansando entre los hombres, entre los hombros del león de la tribu de Judá. ¿Ves la semejanza? Lo voy a repetir para que lo captamos. Saúl fue, Saulo fue conquistado, fue crucificado con Cristo, y un Pablo se levantó en su lugar, amado del Señor, descansando entre los hombros del león de la tribu de Judá, Jesucristo. Saulo de Tarso bajó, bajó de su trono, y un Mefiboset toma su lugar, la fuerza del Señor perfeccionada en su debilidad. Bueno, tenemos que ver que Mefiboset aquí era el hijo de Jonatán, cuidado y guardado por el David, el rey. Y había un siervo, versículo 2 de 2 Samuel 9, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo, ¿Eres tu Siba? Y él respondió, tu servidor, y dijo el rey, ¿No queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies, débil pues. El rey le dijo, ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y éste se llamaba Mefiboset, hijo de Jonatán, versículo 6, lo verás ahí. Hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró, y David dijo, Mefiboset, y éste respondió, aquí tu siervo, David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad, por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Bueno, ves cómo ya empieza a descansar la tribu de Benjamín sobre los hombros de Judá. Y hemos visto en el Nuevo Testamento cómo se levanta un apóstol, que era muy fuerte antes, muy violento, pero al convertirse, se hizo débil como un Mefiboset. Y mira lo que dijo este apóstol en 2 Corintios, capítulo 12. Muy bonito, digo yo, la historia y la comparación con el Saulo del Nuevo Testamento, ¿verdad? 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y él me ha dicho, Dios me ha dicho, el Señor Jesucristo, habló a Pablo, Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El Saulo fuerte fue tumbado de su trono y tomó su lugar un hombre débil, un hombre que reconoció su debilidad y su indignidad de ser un apóstol del Señor Jesucristo. guardado por el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Por tanto, dijo Pablo, muy gustosamente, me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Bien, tenemos que tomar en cuenta uno que fue siervo de la casa de Saúl, Siba, porque sabremos un poco más de él después, relacionado con esta historia de David. Mephiboset se consideró un perro muerto. Lo puedes leer aquí. Cuando él se presenta delante del rey, así se presenta. respondió, Siba el rey, conforme a todo lo que mi señor el rey, siendo a su siervo, así hará tu siervo. Y Mephiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey, el que se consideraba un perro, perro muerto, dice. ¿Quién es tu siervo? Versículo 8. ¿Quién es tu siervo? Para que tomes en cuenta un perro muerto como yo. Se consideraba, pues, nada, un perro muerto. y David le demuestra gracia por amor, por el amor de Dios. Bien, Mephiboset se consideró un perro muerto porque era de la casa derrotada de Saúl. Ya no tenía caso. Este, todo lo que tenía que ver con Saúl, fue derrotado. Y Dios le quitó totalmente aún su descendencia. Así que, ni un descendente de Saúl reinó. Y este también se considera un perro muerto porque era lisiado de los pies. Pero David le trató, como hemos visto en el versículo 11, como un hijo del rey. ¿No es nuestra historia eso? Si somos cristianos. Te digo, hermano mío, tú que eres cristiano, que has nacido de nuevo, no somos mejores que Mephiboset. Ni tú, ni yo. Somos indignos, lisiados de los pies, lisiados de todo, paralizados. Pero el Señor nos ha tomado en sus manos. somos muertos, dice el apóstol, en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos ha levantado nuestros delitos y pecados. Dios nos ha levantado, nos ha dado vida. Y ¿qué somos ahora? Somos hijos del rey. todo su valor no era en sí mismo, sino en el pacto de David y Jonatán. Igual del valor de cada cristiano está en el pacto hecho en Cristo Jesús, el nuevo pacto, el nuevo testamento. hecho en Cristo Jesús, Dios hombre. Y nosotros por confiar solamente en Él y depositar nuestras vidas en sus manos, somos herederos con Cristo de todo lo que Dios tiene. Es una obra de gracia. Y la gracia te humilla. Si la gracia no te humilla, es porque no entiendes tú la gracia. La gracia nos humilla porque no podemos tomar un crédito, no podemos jactarnos de nada para que nadie se gloría, dijo el apóstol. Hemos sido salvos por medio de la fe, por la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no merecemos esto para nada. No hay un hecho, no hay una obra que hemos hecho para merecer esta posición. Es una posición cien por cien, cien por cien, no noventa y nueve por ciento, cien por cien de gracia. Y nada de nuestra parte, no por obras, para que nadie se gloría, que nadie diga, por alguna forma lo he merecido. No ni por elegirlo, no porque yo mejor que otros que no quisieron, no, nosotros igual, nosotros igual que el peor pecador, que el más rebelde y el más duro de corazón somos nosotros, iguales, pero el Espíritu Santo se intermentió en el asunto y Él empezaba una obra en nuestros corazones y por eso nos hizo acercar. Nadie viene a mí, dijo Jesús, si no es atraído por el Padre. Tú y yo iríamos más lejos posible de Dios si no fuera por el Padre atrayéndonos. Todo el valor de Mefiboset no era en sí mismo sino en el pacto y nosotros hemos metido en este pacto. Hemos sido metidos por la gracia de Dios. Era una obra de gracia por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Por medio de confiar en la obra de Cristo y en la persona. Hay dos metas, hay dos blancos para nuestra fe. Dos metas donde tenemos que llegar. Confianza en la persona de Jesús siendo quien es el Dios hombre cien por cien Dios cien por cien hombre Dios que bajó de los cielos y fue encontrado en la Virgen María así que nació cien por cien hombre pero a la vez siguiendo siendo Dios es él que fue a la cruz y hizo una obra allí para nuestra salvación y nosotros confiamos solamente en esta obra para nuestro futuro el futuro eterno perfecto obrado por Cristo y no por nosotros no podemos gloriarnos y si lo hacemos estamos tomando lo que pertenece a Dios como para nosotros y Dios nos dará su gloria a otro somos salvos por una obra de gracia le dio de comer a este cojo le dio de comer de su mesa todos los días y le restauró todo el terreno de Saúl por la gracia capítulo versículo 10 de este capítulo y tú tus hijos y tus siervos cultivaréis está hablando a Siba aquí el siervo de Saúl era y ahora es el siervo de su nieto Mefiboset y tú tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento sin embargo Mefiboset nieto de tu señor comerá siempre a mi mesa Siba tenía quince hijos y veinte siervos y con eso él hizo este trabajo Siba sus quince hijos y sus veinte siervos tenía que dedicar su vida a servir a Mefiboset como servían antes a Saúl y Jonatán el linaje de Jonatán siguió por medio de Micaiah hijo de Mefiboset nos cuenta versículo doce así que sigue adelante esta descendencia de Jonatán aunque sus terrenos estaban en el territorio de la tribu de Benjamín estaban todos en las manos de Siba el fiero porque Mefiboset vivía en Jerusalén cerca del rey pasamos adelante el capítulo diez espero que habemos aprendido algo verdad esa gran lección y fuimos ahí para ver los principios de Dios en el corazón de David y por eso él tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque podía sentir y hacer estas cosas por esta razón porque estaba conforme su corazón con el corazón de Dios y por eso hay tanto que aprender de David pasamos adelante capítulo diez y esto es paralelo con primero de crónicas capítulo diecinueve versículo uno hasta catorce donde estamos aquí en capítulo diez se concuerda exactamente con primero de crónicas diecinueve uno hasta quince lo que encontramos en capítulo diez tiene su pasaje paralelo quiero decir en primero de crónicas consideraremos este hecho y al entrar en el libro de primero de crónicas pasaremos los los pas los pas pasaremos por alto los pasajes paralelos que ya vamos estudiando David había vencido a todas las naciones alrededor de Israel pero algunos cuando menos siguen siendo gobernadas independientemente ignoramos que podría ser la misericordia que Naaz había hecho con David según versículo dos aquí vamos a leer diez uno sucedió después de esto que murió el rey de los hijos de Amón esta es una nación al sud este de Israel y su hijo Anun reinó en su lugar y David dijo seré bondadoso con Anun hijo de Anás tal como su padre fue bondadoso conmigo envió pues David a algunos de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los Amonitas tenemos que leer versículo tres los príncipes de los Amonitas dijeron a Anun su señor crees tú que David está honrando a tu padre porque te ha enviado consoladores no te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad para espiarla y conquistarla bueno lo mal interpretaron los siervos del re ignoramos digo que podría ser la misericordia la biblia no lo cuenta lo que Naaz había hecho con David David siempre tenía la intención de estar en buenas relaciones con sus vecinos y por eso manda embajadores a Amon con un mensaje de consuelo a Anun por la muerte de su padre el principio espiritual se encuentra en Hebreos capítulo 12 versículo 14 lo que David está haciendo aquí haría un cristiano porque dice en Hebreos capítulo 12 versículo 14 lo siguiente 12 Hebreos 12 14 buscar la paz con todos dice el escritor de Hebreos inspirado por el Espíritu Santo buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor seguir la paz con todos David está buscando la paz con su vecino seguir la paz sí pero no encima de la santidad la paz y la santidad tiene que continuar en esta relación con paz de paz que podamos tener con personas al comprometer la santidad a comprometerla por una relación pacífica anulamos la relación delante del Señor sin la cual sin la santidad nadie verá al Señor así que tenemos que guardar esta relación sobre todo a veces vemos cristianos buscando la paz con iglesias liberales hay un movimiento ecuménico está bien que las iglesias liberales lo practican pero las iglesias conservadores las iglesias cristianas que creen la Biblia no deben meterse en compromisos con iglesias liberales que en verdad demuestran un aborrecimiento de la deidad de Jesucristo y muchas cosas más no tenemos parte no debemos tener parte con el movimiento económico perdón ecuménico ecumenismo no es para verdaderos cristianos no debemos buscar la paz con iglesias liberales que niegan y desobedecen muchas partes de la Biblia o con el mundo para poder ganar el favor del mundo esto no debe ser para honrar al Señor tenemos que seguir sobre todo la santidad recuerdo es un principio espiritual en que tenemos nosotros que andar estamos aprendiendo los caminos de Dios y no conviene ser cristiano siguiendo los caminos del mundo recuérdalo por favor en estos días la iglesia comete muchos errores intentando buscar la paz en este mundo en la verdad Jesucristo dijo a sus discípulos el mundo os aborrecerá porque a mí me han aborrecido así que los que son del mundo y las iglesias liberales son del mundo no son del cielo tenemos que evitar entrar en una paz o como alguien ha dicho una una paz negociada con Satanás no estamos contra estamos contra las fuerzas del enemigo y las gentes que él está influyendo cambiando doctrinas comprometiéndose con el mundo los amonitas mal interpretan las intenciones de David creyendo que ha enviado espías y sus embajadores son avergonzados públicamente versículo 4 entonces Anún tomó a los siervos de David les rasuró la mitad de la barba dejaba la mitad de la barba y rasuró lo demás les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió les dejó en vergüenza bueno cortar la barba de esa forma en aquel día fue suficiente vergüenza y además cortar sus vestidos hasta llegar a sus caderas dice una vergüenza total los paganos no pueden entender los hechos de los cristianos tampoco si tú quieres hacer una cosa buena lo he experimentado muchas veces quieres tú hacer algo porque está en tu corazón ayudar a una persona o bueno de una forma a otra verdad ayudar a una persona y ahí está la gente viendo la cosa viendo el hecho y diciendo bueno qué interés tiene qué interés tiene qué es lo que quiere hacer con eso están juzgando la situación humanamente como ellos harían en tal caso y es mal interpretado a veces lo que hace el cristiano por los que tienen malos pensamientos no pueden pensar bien de que una persona sin intereses está ayudando a otro y cómo es que pueden hacer estar haciendo cosas sin tener intereses los cristianos bueno les rapó la mitad de las de sus barbas cortaron los vestidos indecentemente y los hombres estaban bastante avergonzados y por eso David les mandó quedarse escondidos hasta crecer otra vez sus barbas el desprecio que los amonitas demostraban era señal de rebeldía y enemistad y pensaba que David estaría insultando ya sabía y tomaría medidas para batallar con ellos así que ellos se adelantaron tomando a sueldo los ejércitos de los sirios uno de Maaca y otro de Istobo 33 mil soldados por total más su propio ejército de los amonitas David lo oyó y envió a Joab su general con un ejército de los mejores soldados los de Amón dividieron los ejércitos de modo que estuvieron los de Amón de frente y los demás detrás atrás de Joab Joab quedó con los mejores de sus soldados para enfrentar a los sirios los 33 mil y los demás fueron con su hermano carnal y otro general Abisai debemos considerar las palabras de Joab a su hermano Abisai especialmente en este caso que son de bastante utilidad para demostrar lo que debe ser la actitud entre los hermanos de la iglesia en una situación semejante debemos olvidarnos de las denominaciones de las diferentes las diferencias que hay entre verdaderos hermanos cualquier diferencia que puede haber entre verdaderos hermanos y apoyarnos unos a los otros esto si no es un ecumenismo esto esta es hermandad tenemos que reconocer que la batalla no es para intereses denominacionales ni de una iglesia local sino es para todo lo que se llama el pueblo de Dios juntos buscamos a él para que haga lo que bien le pareciera vamos a ver el principio que estoy hablando aquí las palabras de Juan versículo 12 bueno 11 lo leeremos también y dijo si si los arameos son demasiado fuertes para mí entonces tú me ayudarás y si los hijos de Amón son demasiado fuertes para ti entonces vendré en tu ayuda esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios y que el Señor haga lo que le parezca bien me gusta estas palabras por amor del reino de Dios vamos a ayudarnos ahora esos son hermanos son hermanos naturales pero ilustran ilustran para nosotros lo que deben ser los hermanos espirituales en la fe de Cristo y no importa de qué denominación sean pentecostales bautistas presbiterianos si aman al Señor si honran a las escrituras y si confían en Cristo son nuestros hermanos y debemos ayudarles cuando están en apuros no debemos tomar intereses carnales en cuenta les amamos les vamos a servir les vamos a ayudar y ellos deben pensar igual de nosotros cuando estamos en apuros y que el Señor haga lo que bien le pareciera a él no a nosotros pero a él primeramente los sirios cedió a Joab y huyeron y después Amón huyó delante de Abisai y entraron a la ciudad y Joab volvió a Jerusalén bueno quizás demasiado pronto porque en versículos 15 hasta 19 y este es paralelo con primero de crónica 19 versículo 16 hasta 19 los sirios volvieron a reunir ojalá que tú apuntas estas cosas que estoy diciendo a los pasajes paralelos ¿verdad? para que sepa que es lo mismo que estamos estudiando los sirios volvieron a reunir enviando reservas más potentes aún desde el otro lado de Eufrates del río vienen más reservas David entonces tomó el asunto muy en serio y llamó a todo Israel a la batalla los sirios sufrieron una derrota grande perdieron cuatro cuarenta mil de la caballería y setecientos jinetes de carros y el mismo general fue matado desde esta batalla se acabó totalmente la rebelión contra David e Israel bueno otras cosas que estamos leyendo por estar estudiando la historia bíblica aprendemos de la historia se han dicho es un dicho muy cierto y muy bien repetido al decir si no aprendemos de la historia repetiremos sus errores es muy cierto y si no estudiamos la historia bíblica del antiguo testamento la historia de Israel que Dios el Espíritu Santo nos ha dejado cometeremos los mismos errores que cometió Israel cuidado y vamos por eso estudiando estoy diciendo estas cosas porque a veces hay críticas contra el antiguo testamento es un error tremendo y puede llegar a ser un asunto sectario de evitar leer el antiguo testamento decir este no es para nosotros si es para nosotros estamos aprendiendo principios espirituales que son para nosotros en un solo sentido no son para nosotros y eso es en interpretarlos literalmente especialmente hablando de los ritos y ceremonias eso sí no tenemos que hacer porque se cumplieron en Cristo pero la historia es nuestra y debemos leerlo las raíces nuestras están aquí en el antiguo testamento bueno de vez en cuando tengo que decir algo porque ese error está allí y se han criado sectas por esas cosas no son ni cristianos porque han evitado leer y estudiar el antiguo testamento que es la obra del Espíritu Santo adelante capítulo 11 ahora avanzamos a capítulo 11 hemos dicho que mucho del libro de primero de crónicas es paralelo con segundo de Samuel del capítulo 11 solamente tenemos un paralelo en los primeros tres versículos de primero de crónicas 20 los dos libros de crónicas solamente cubren la historia de los reyes de Judá y la tratan de la mejor manera posible la que tenemos aquí en capítulo 11 es la parte más vergonzosa y repulsiva de la vida del rey David y benignamente el autor de crónicas lo esconde lo escondió en el silencio leeremos primero de crónicas 20 versículo 1 que es lo único que nos que pertenece a a lo que estamos estudiando aquí en capítulo 11 de segundo de Samuel primero de crónicas 20 versículo 1 y aconteció que en la primavera en el tiempo en que los reyes salen a la guerra Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los hijos de Amón y fue y puso sitio a Rabá pero David se quedó en Jerusalén y Joab hirió a Rabá y la destruyó ahora ahora este es lo único que pertenece a la historia en segundo de Samuel lo demás de la historia que ahora vamos a estudiar no está en primero de crónicas lo han evitado porque es muy negativo aunque la historia no se encuentra en primero de crónicas el Espíritu Santo asegura que la historia no se ha contado Dios es fiel y contarnos lo negativo igual que el positivo Él lo hace porque hay mucho que enseñarnos en lo negativo la tentación se aprovecha de los tiempos más favorables de la naturaleza hemos leído en este versículo muy bien describe la noche en que David se baja la guardia se baja de cuidarse moralmente bueno muy bonito este versículo y lo tenemos en segundo de Samuel 11 también aconteció en la primavera en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla David envió a Joab a Joab envió a Joab en lugar de ir él y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá pero David permaneció en Jerusalén y no le convenía porque lo que vamos a estudiar ahora ojalá ojalá que no tuviéramos que contar pero sí la tentación es aprovechar de los tiempos más favorables de la naturaleza la luna llena una noche tranquila el reposo la primavera demuestran que tenemos que tener cuidado en estos tiempos y estar especialmente alertos a la invasión del enemigo en esos tiempos observamos al rey paseando en el techo en el terrado de su casa mientras su ejército batallaba en Rabá es una noche tranquila en la primavera se presentó una oportunidad lo voy a llamar pornográfica en directo en persona tenemos que levantar una oposición contra estas ocasiones en su primera etapa cortarlo pero David no entretiene la situación y prosigue al segundo paso vamos a ver y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso David mandó a preguntar este es el segundo paso había cortado allí el asunto hubiera evitado tantas cosas aunque quizás ya había pecado en su corazón pero bueno es peor seguir adelante yo sé que es pecado ya y Jesús enseña así que es pecado desear la mujer de un prójimo había pecado ya David pero podía cortar el asunto allí y no pasar a algo peor con resultados horribles si hubiera cortado el asunto allí pidiendo perdón de Dios y bajar del techo hombre bueno David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo no es esta Betsabe hija de Eliam mujer de Urias y Tita bueno pregunta sobre ella versículo 4 el siguiente paso ya tomó dos este es el tercero David envió mensajeros y la tomó déjame decir algo que viene a la mente en el momento a veces he tenido que corregir algún pensamiento porque he intentado de aconsejar personas que habían tomado este segundo paso y quizás el tercer paso no solamente la deseaba en su corazón que Cristo dice adulterio adulterio en el corazón ya pero ellos se adelantan me acuerdo de haber aconsejado a uno que no solamente deseaba codiciaba la mujer sino la besó y fue conocido y pude hablar con él y él me dijo esto pero es igual es igual como si lo codicia en el corazón y le dije no es igual no es igual perdón no es igual es adulterio sí en el corazón pero déjalo en el corazón cuando menos y no toma más pasos pide perdón de Dios y que se quede el asunto así pero si empiezas a avanzar con esta cosa será serán los resultados mucho más peores aprende esto no vaya a decir es igual que adulterar con ella físicamente no 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 es no es corta la cosa es adulterio reconozcalo pero antes que sea algo literal y total córtalo ojalá que me entiendes en cuanto de la culpabilidad delante de Dios puede ser igual pero en cuanto de los apuros en que te metes será mucho más peor si sigas adelante con el asunto bueno entonces versículo 4 David envió mensajeros y la tomó tercer paso y cuando ella vino a él él durmió con ella cuatro pasos después que ella se purificó de su inmundicia regresó a su casa el siguiente paso este paso tiene que ver con David y el poder de un rey un hombre de autoridad los que tienen cierta autoridad son especialmente vulnerables utilizándose de su autoridad es mucho más peligroso si tienes un poco de experiencia seguramente has observado como las autoridades se abusan de su poder si no son muy cuidadosos por eso Jesucristo no puso a un discípulo sobre otro para que fuese en un mayor estado lo que los que servimos a Dios tenemos que saber eso que no hay un rango muy alto de siervos de Dios que el que sea un ministro de Dios toma el lugar de un siervo este es como es en el reino de Dios cuando le damos autoridad a personas ellos abusan yo lo veo en toda la vida el deseo se aumenta por tener poder para conseguir lo que uno quiere y cumplir con su deseo no oímos aquí una protesta de Bethsabé ¿verdad? entonces ella también es culpable el acto se lleva a cabo y Bethsabé vuelve a su casa versículo 5 y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo estoy en cinta entra una complicación ella se embarazó aún después del hecho que sin duda está ya bastante complicado lo mejor sería todavía humillarse y confesar el pecado no digo que así se resuelve pero cuando menos no se empeoraría el poder otra vez lleva a David intentar resolver el problema con la falsedad y un acto todavía peor que lo aprendamos aquí mismo no resulta no cometamos los mismos errores de la historia por eso estamos estudiando que Dios nos libra de tales trampas y que oremos no nos metes en tentación sino líbranos del mal Jesús dijo a sus discípulos velad y orad para que no entréis en tentación Mateo 26 45 y has reconocido la parte de la oración del Señor verdad el Padre nuestro no nos metas en tentación mas líbranos del mal bueno amigos ojalá si aprendemos esta lección hemos aprendido mucho si tengamos más cuidado si empezamos vamos a orar oh Señor guárdame de la tentación que no me meto en situaciones como David oh Dios cuídanos cuida tus siervos oro vamos a orar como dice la Biblia como dijo Jesucristo su discípulo orad para que no entréis en tentación oramos en el momento Señor guarda a mí y a todos los que me escuchan oh Dios si son cristianos que tú los guardes que no se metan en esas situaciones y si se presenta una oportunidad que lo corta antes que se metan líos tremendos complicaciones horribles que les puede costar el resto de su vida pedimos por este Señor en el nombre de Cristo porque hemos visto que muchos han caído protégenos Señor te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén hasta la próxima vez Amén Gracias por ver el video.